... Dar a las mujeres mediante la educación, el trabajo, la capacidad de controlar sus propios ingresos, heredar y poseer propiedades beneficia a la sociedad. Si una mujer tiene el poder, sus hijos y su familia van a estar mejor. Si las familias prosperan, el pueblo prospera y finalmente lo hace todo el país. Isabel Allende. Buenos días, Presidenta de la Mesa Directiva, diputadas y diputados, estimadas parlamentarias, público que nos acompaña. Y un saludo a quienes nos ven a través de las plataformas digitales. Un abrazo a mi familia, que hoy está aquí como siempre, apoyándome. ¿Cuántas que hoy estamos aquí, que conocemos o las que nos ven a través de las plataformas digitales, puedan decir que han gozado plenamente de la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Cuántas que hemos luchado por ser profesionistas, destacar en algún oficio o realizarnos en un trabajo? Porque para nosotras esa parte es importante. Ser madre, esposa, hija, pareja, cuidadoras de más personas que de uno misma. Ese es un acto de amor, claro que sí. Y somos capaces de ese acto de amor, pero también de sostener y ayudar a la economía familiar. En la actualidad, en la cultura mexicana, no ha sido reconocida la contribución de la mujer en el hogar. Esta es aún una labor invisibilizada. Realizando un análisis de las actividades de las mujeres en el trabajo, se refleja este desigual intercambio emergantil, vinculado con la atención y el cuidado y la reproducción de la familia en el hogar. Donde esta perspectiva se considera que el cuidado y la economía del hogar es la piedra angular de la economía y la sociedad. En este contexto, deja el cuidado del hogar en las mujeres y siempre se ha pensado que el hombre produce y la mujer reproduce. Esto es falso. Ya que la distribución de tareas no es más que una contribución social por la que se debe salvaguardar los derechos humanos en este rubro, a fin de garantizar en las mujeres salud mental y física. Uno de los casos que refleja la desigualdad en las mujeres, en la que las mujeres nos encontramos, es al momento de la disolución del vínculo matrimonial, tratándose de matrimonio por régimen de separación de bienes o cese de concubinato. En el supuesto de que la persona, como ya se planteó con anterioridad, se dedicó al cuidado del hogar y si bien tiene un trabajo para contribuir a la economía familiar, este no es bien remunerado. Por tanto, no pudo obtener bienes propios o habiéndolos adquirido, son notoriamente menores a la persona que solicita la disolución. Por lo que es justo que se le retribuya con una indemnización compensatoria de hasta el 50% del valor de los bienes, aun cuando se haya desenvuelto en el ámbito laboral. El argumento fundamental de esta iniciativa consiste en llevar el reconocimiento a la ley de los derechos de las mujeres, que no solo sea para casos donde exista un matrimonio o los casos en los que las mujeres solo pueden y ocupan los cuidados del hogar y los hijos. Porque en la actualidad, ¿cuántas mujeres no tenemos doble jornada? Al realizar trabajos domésticos, cuidar a los hijos e incluso hasta familiares de pareja cuando están enfermos. Por lo que se nos debe retribuir el hecho fundamental de ser pieza para el bienestar y desarrollo de la familia, con base a lo antes expuesto. Mi propuesta legislativa es una iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 822 y se adiciona el artículo 825 quinques, ambos del Código Civil para el Estado de Quintana Roo. Hoy por hoy, en el encuadre económico-social, sé que se inserta en la distribución y el consumo para equilibrar la economía del país republicano como es México, líder y modelo en gobierno en América Latina. Apoyado del Eje 7, Plan Nacional de Desarrollo. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Es cuanto.